Música Desde la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios queremos saludar a la doctora Arcelia Olga Rojas Salazar rectora de la Universidad Nacional del Callao al vicerector académico doctor Jorge Luis Camayo Vivanco al vicerector de investigación doctor Juan Eber Grados Gamara a toda la plana docente, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Nacional del Callao al celebrar este 2 de septiembre sus 56 años de creación institucional hacemos votos desde la UNAMAD para seguir forjando profesionales de alto nivel seguir forjando investigadores que contribuyan al desarrollo sostenible del país muchísimas felicidades Universidad Nacional del Callao Música 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 Música